buenas tardes a todos y gracias por estar aquí de nuevo vamos hoy a hablar de un tema de que creo que es de gran interés porque los asesores locales pues muchas veces de estos temas no se preocupan demasiado hasta que el cliente no decide mover su residencia fiscal cosa que suele ser bastante traumático y vamos a empezar explicando qué es el exit tax y en qué se basa el exit tax el exit tax está basado en el principio de que las personas físicas deben tributar cuando la ganancia de capital se realiza es decir por poner un ejemplo cuando un señor y hace inversión en naciones y por ejemplo de apple las compras 100 están a 150 y vende en ese momento es cuando realiza la ganancia capital que sería esa diferencia entre el precio de coste y el precio de venta o de mercado esos son raros los casos en los cuales se obliga a la persona física a tributar cuando no ha realizado la ganancia no es decir el impuesto sobre la renta como bien indica su nombre es un impuesto que grava la renta que gana la persona física en el ejercicio fiscal por lo tanto el hecho de tener que tributar por lo que se conoce como ganancia latente es decir es una potencial ganancia pero en el mundo de la bolsa ya sabemos que los mercados suben y bajan es decir no suben eternamente nunca suben eternamente siempre hay un momento en el cual los inversores ven que aquello ha llegado a su precio objetivo o a su precio objetivo máximo y comienzan a vender cuando hay un exceso de ventas o de compras se produce una bajada en el valor de activo financiero de que se trate y por lo tanto esa plusvalía atente puede lugar para dar lugar a si te esperas un poco de tiempo y la compañía acaba yendo mal que al final acabas perdiendo dinero y al final tengas que vender por ochenta no es el primero ni el segundo ni el último caso que he visto si la persona permanece en el país pues no hay ningún problema se espera tranquilamente hacienda hasta que la persona vende el problema surge cuando la persona decide trasladar su residencia fiscal a otro país en ese momento por este principio de equidad tributaria pasado en las plusvalías o lo que haya subido tus activos hasta que te has ido lo has generado siendo residente aquí y yo tengo derecho soberano a recaudar esas ganancias de capital al año 2014 modifica la ley del impuesto sobre la red de las personas físicas estableciendo un nuevo artículo 95 bis que hablaba de ganancias de capital por traslado de residencia entonces vamos a ir aquí a analizar el caso español el caso español no es una rara avisa es decir no es una cosa que se ha inventado españa que no tengan otros países es decir los contribuyentes que trasladen su residencia fiscal a otro país vale cuando tengan una sociedad cuyo valor de mercado en la fecha en la cual se produce el traslado sea de un millón de euros o más y tenga una participación superior al 25 por ciento o bien tengan cuatro millones de euros invertidos en una misma compañía cotizada en un mercado oficial estos señores tendrán que tributar por la plusvalía latente es decir vuelvo otra vez a poner el ejemplo sencillo señor en el caso de cotizadas es muy es muy atípico porque pocas personas salvo los multimillonarios tienen cuatro millones de euros en una sociedad cotizada pero el caso de sociedades cotizadas pues es muy típico típico empresario empezó con muy poco vale y que fue creciendo 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 y su valoración a mercado en la fecha que se va pues este del millón de euros vale entonces hacienda que dice usted la diferencia entre el coste de adquisición y el valor de mercado a la fecha que se va usted no lo va a pagar antes de irse y esto es un montón incluso intentó hacerlo porque como siempre intenta aprobar normas que siempre son con un claro francés recaudatorio y no piensa en si cumplen o no cumplen la normativa nacional le daba igual porque ya se sabe la justicia en españa está absolutamente politizada pero se salta un principio básico de la unión europea que es el principio de libre circulación de personas es decir una persona puede circular libremente si vive en un país de la unión europea por otros países de la unión europea y no se pueden poner barreras a ese movimiento y una barrera ese movimiento es someterle al llamado impuesto de salida al darse cuenta por sus asesores de que no podía obligar a establecer este impuesto de salida en el momento de la salida a los ciudadanos que trasladan su residencia a los países de la unión europea dentro de los países de la unión europea se incluyen suiza y lichestein porque son países que fruto de acuerdos con la unión europea extendiendo este principio de libre circulación de personas y en el caso de andorra vale que es donde estoy yo basado pues como no es la unión europea a pesar de que llevan como cinco años ya negociando con la unión europea una posible acuerdo de asociación que yo entiendo que podría favorecer en este sentido vale pero bueno yo hablo de los hechos actuales y los hechos actuales es que andorra no es un país portugués sí que tengo experiencias y tienen mucha relación con oficiales portugueses que me han hablado del régimen de portugal es un régimen muy famoso y que ha tenido mucho éxito porque claro en portugal no les pueden aplicar luego haré un matiz que cuando unos años decides a portugal y tenga una sociedad imaginemos con un valor de mercado de dos mil millones y medio eso no significa que no tenga impuesto a salida significa que no le hacen pagar cuando sale pero si se produce la venta dentro de los diez años siguientes a haber trasladado el domicilio tendría que pagar de acuerdo entonces el régimen portugués es un régimen muy sencillo el principio general de tributación de la mayoría de los países excepto algunos países curiosos es tributación por la renta mundial es decir un señor que reside en españa tiene que tributar por todo lo que gana en el mundo da igual que lo haya ganado en españa que lo haya ganado en escocia en australia o en guineo 4 pero los portugueses dicen los señores del espacio europeo que vengan a vivir aquí establece un régimen que le llaman el régimen de residente no habitual dicen sólo tendrán que pagar un flash y del es decir un fijo del 20 por ciento sobre las rentas del trabajo y no tributarán sobre aquellas rentas o ganancias de capital que generen fuera de territorio portugués este es el caso de portugal que es bueno ya digo que ha tenido éxito ha habido mucha gente sobre todo de madrid por razones de cercanía geográfica que se ha ido allí en el caso de italia famoso caso de cristiano ronaldo bueno cristiano ronaldo acabó muy disgustado por decirlo de alguna manera con la agencia tributaria y decidió después de un proceso muy largo y doloroso que me parece que al final pagó el real madrid gran parte pero bueno trasladar su residencia a italia y justo un poquito antes de aquello italia aprueba la norma que se basaba también en un tratamiento especial para los espadriados donde se les dice si se viene usted aquí cumple una serie de requisitos me va a pagar sólo un impuesto fijo de 100.000 euros al año vale 100.000 euros al año para un señor como cristiano ronaldo que no sé en la lluvia estar ganando pues mucho dinero es decir podía tranquilamente no si se hubiera aplicado el tipo normal que le aplican a cualquier italiano pues para de los 20 millones 10 vale y sin embargo con 100.000 pues ya hace no es un ahorro espectacular y se obliga a 100.000 euros y luego 25.000 euros por cada miembro de su familia vale por el tema de la reagrupación familiar no e italia no sujeta a estas personas a tributación por las inversiones que tengan en el extranjero y este régimen privilegiado tiene una duración máxima de 15 este sí que es famoso este es porque fueron ellos los que se lo inventaron y al final Portugal e Italia han copiado esto fundamentalmente es cuando Reino Unido era Unión Europea ahora ya se ha visto perjudicado por lo menos para muchos europeos también se basa en un impuesto fijo vale que la persona paga y sólo paga por las retas que genere o que remita por eso se llama el régimen de remittance basis al Reino Unido los ingresos que obtengan el extranjero están exentos las donaciones que obtengan el extranjero están exentas las herencias que obtengan el extranjero siempre que no entre el Reino Unido están exentas este régimen también tiene una duración temporal máxima que si no que son 20 años si no recuerdo mal y Andorra dentro de todos estos regímenes como estamos viendo son insolidarios porque hacen que el inmigrante rico que normalmente los que se van ahí son ricos pues si no lo compensa pague menos que el pobre señor nacional que se gana muy bien la vida pero no es que paguen menos es que igual pagan un 80% menos en Andorra hay una tributación baja hay un tipo impositivo bajo pero todo el mundo paga lo mismo da igual quien seas que seas inmigrante o que seas andorrano de 25 años todo el mundo está sujeto a la misma ley vale? porque la ley ha de ser general y cuando empezamos a hacer experimentos y aplicamos algunos una cosa a otros otra el estado de derecho para mí se desgaja entonces en Andorra pues se paga un 10% a partir de 40.000 euros con tipo general es el 10% sin embargo los millones 24 están exentos de 24 a 40 se paga el 40 al 5 vale? como estaba diciendo no hay diferencias entre inmigrantes y residentes todo el mundo residentes y tratado igual las ganancias de capital derivadas de inversiones financieras vale? siempre y cuando tuvieras menos de un 25% de la compañía en cuestión es decir, inversiones en bolsa están exentas y los dividendos repartidos por sociedades andorranas a sus socios están exentas es decir, no hay un principio de doble tributación como hay en España donde la sociedad paga pues el 25% de impuesto a sociedades y luego cuando se reparte al socio ahora que lo han subido el tipo de gasto de ahorro me parece que puede llegar hasta el 26 en Andorra también no hay impuesto de patrimonio vale? no hay impuesto de sucesiones ni hay impuesto de donaciones lo cual quiero decir sí, en Andorra hay una tributación baja pero todo el mundo es tratado igual y por lo tanto no quiero decir con esto que Andorra sea la maravilla de tal pero por las razones que sea España y por una serie de políticos y por una serie de influencers que han venido aquí con todo el derecho del mundo que no está prohibido irse a donde tiene la gana por razones fiscales de donde aparece eso? en ningún sitio la OCDE no lo dice nadie lo dice y bueno con esto más o menos he acabado a ver aquí hay muchísimos matices, muchísimos detalles pero a grandes rasgos es esto algún fiscalista español me decía oye pero si uno es a Andorra la ley pone que se puede pedir un aplazamiento y si el desplazamiento es temporal y si vuelves al cabo de 5 años y yo le dije bueno sí igual es posible que te concedan el aplazamiento y es posible que no o sea la ley no obliga a conceder el aplazamiento a la jefe de la tributaria y si te conceden el aplazamiento te obligan a poner garantías ¿vale? y esas garantías pues que son? pues dan una hipoteca con un low to value del 50% es decir y luego y segundo el señor que se va normalmente no quiere volver al cabo antes de 5 años entonces el señor que tenga este problema de impuesto de salida yo creo que la única opción que tiene si se quiere ir de verdad es enajenar todo lo que pueda ser enajenable y bueno y hasta aquí hemos llegado si hay cualquier duda pues lo comentamos también hay impuesto de salida aplicable a las sociedades pero este tendría que ser objeto de otro capítulo porque nos alargaríamos mucho y además ese impuesto de salida aplicable a las sociedades es anterior al de las personas físicas gracias por vuestra atención y bueno espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado le deis al like y os suscribáis y cualquier duda que tengáis pues soy yo encantado de ayudaros que los estén le dices le dices